Voy a cocinar tres platitos. Mi almuerzo. Llegué tarde, pero igualito nomás, ¿ya? Con cibulita en forma de aro. Voy a lavar. Va a ser el adornito, pero su carne va a ser salchicha ya. Es depende de gusto de comer, ¿ya? Papapetita voy a hacer. Voy a hacer el arroz de cibulita. En forma de aro, ¿ya? Mira. En forma de aro. Ese es un adornito, ¿ya? Un huevito, ¿ya? Un huevito, ¿ya? Un huevito, la arena. Mira. ¿Ya? Listo. Voy a bater. Para rebosar al arroz de cibulita, ¿ya? En el salcito voy a poner la arena, ¿ya? Para rebosar al arroz de cibulita, estoy preparando la arena. Un huevito. Hay que calcular nomás la arena, ¿ya? Así. Ni tan cico ni tan agua. ¿Ya? Ahí lo voy a meter. Ahí voy a meter. Así que bonito, riquito va a salir. Estoy haciendo en forma de aro la cebolla. Y voy a meter a la arena. Rebozando. A la arena primero, ¿ya? Después voy a meter al pandurito, ¿ya? Con manito manejo. Porque mi manito siempre está lavadito, ¿ya? Primerito. Para hacer. En forma de aro, ¿ya? ¿Ven? Unito más, ¿ya? Tres voy a meter. Listo. Va a tostar. Voy a seguir haciendo después. Ya. Este ya no tiene pandurito. He hecho solamente con masa, masita nomás, ¿ya? Si tiene el gustito siempre es comer. Solamente voy a meter a la masa sin pandurito este uno, ¿ya? Ya. Está bonito más, mira. Ya ha caído. Listo. Ya está listo, ya ha cocido. Ensaladita de piquinito voy a poner ya. Y tomatito más. Sorajitas. Listo. Ahora voy a poner su adornito. Este es adornito. ¿Ya? Esto es todo. Así que se pueden cocinar así. Este segurito nomás es adorno nomás es, no es caro. Bueno.